Sobre la faz de la Tierra, en el centro de la Tierra, en el planeta Marte, en la Luna y en otros lugares de nuestro sistema solar, hay muchísimos misterios y secretos por revelar y descubrir. Porque hasta el momento, generalmente no se ha descubierto ni uno. O sea, no han permitido descubrir. Hay que recordar que en la Edad Media, y mucho antes, pues ya se ha ocupado el Vaticano y sus satanistas de quemar vivos a los que querían revelar enigmas, misterios y secretos. Y ha continuado hasta el día de hoy el hecho de que, por ejemplo, trabajadores de la NASA que intenten revelar lo que han visto en la Luna y en Marte, los arruinan la vida y la carrera o los asesinan. Así que sigue siendo el lema silencio, terror, y ninguna revelación de enigmas y misteriosos. De hecho, en la arqueología de la UNESCO hay un control exacto en todo el planeta de que cualquier emplazamiento arqueológico que se descubra algo corriendo a silenciarlo. Y si arqueólogos, como he dicho el caso de los arqueólogos, que descubrieron que el análisis DNA con el radiocarbono 14 de huesos de dinosaurios no tenían 4.500 millones de años. 4.500 años como máximo. Fueron arruinadas sus vidas, expulsados y amenazados hasta de muerte. Y las televisiones prohibido dejar hablar a una persona de esas ni en periódico ni en ninguna parte. O sea, la gente ni se entera, ¿no? La gente no se da cuenta en qué mundo está viviendo, donde todo es secreto, todo misterio. Y así hay entes criminales, no solamente el Vaticano. El Vaticano es la cabeza de la criminalidad satánica del mundo. Hay organizaciones religiosas, satánicas, ocultistas, logias, bueno, luminates, banqueros, satanistas, bueno. Es horrendo el control del mundo por estas entes de la oscuridad. Y, claro, quien dirige todas estas operaciones de toda la vida han sido precisamente estos seres o ángeles caídos o extraterrestres. Llámelo como quiera. Son fuera de la Tierra que gobiernan y controlan la Tierra hasta el máximo grado. Así que es obvio que en los medios televisivos del mundo, pues nunca se hable de nada de estos misterios. Ustedes, por ejemplo, fíjense que los asesinatos del Vaticano, como otras logias satánicas y políticos y noblezas, asesinatos de niños, encacerías de niños, rituales satánicos de niños y de bebés, dentro del Vaticano, los jesuitas y no jesuitas, para las noblezas tienen que estar presentes. En asesinatos de niños, en rituales satánicos, a Lucifer, que es el que da el poder a los reyes, al Vaticano, a las sectas satánicas. Pero de esto los medios de comunicación ni palabras. Curiosamente, se habla en los medios de Internet. Curiosamente, y es una fuerza sobrenatural la que impele a que tampoco el Internet se ha cortado. Lo quieren cortar, pero no pueden. Es curioso que como hay una lucha entre la oscuridad y la luz, seres de la oscuridad y la luz, que están viniendo cada vez más seres de la luz para ayudar a la humanidad, a la Tierra. Por eso el Internet es solamente la puerta abierta para más cosas. Y la gente, los intelectos, porque generalmente la gente masivamente no se interesa por estas cosas. Tiene miedo, tiene terror instintivo. Por ejemplo, un médico, un abogado, un ingeniero, cualquier persona, que intente escarbar o decir, oye, pues esto no creo yo que... Esa ya, su vida está acabada. Tiene miedo. O sea, la gente vive en miedo, en terror. Ni en su casa lo dicen por si hay, escuchas, por si es sospecho. En el momento que digan un trabajo... Oye, lo de las Torres Gemelas, caso de Nueva York, fue un fraude, fue un montaje extraterrestre, tecnología... Esa ya tiene su vida controlada y acabada. En un ejemplo similar, cuando el caso... Pongo un ejemplo de los miles y miles que podía poner... Claro, yo no conozco todo el ejemplo. Hay un montón en Internet allá de gente intelectual, investigadores, que, bueno, los han echado de sus carreras, los han asesinado, por intentar revelar la verdad, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de las Torres Gemelas, pues cualquier investigador que ha intentado revelar que fue todo preparado muchos meses antes en las Torres Gemelas, con tecnología extraterrestre, por el control desde el área 51, donde hay una base extraterrestre, la central... Bueno, pues, arruinadas, asesinados, montones, por revelar que todo era un montaje, que, como yo dije, que aviones holograma, es lo que fueron. Todos los aviones, nada más despegar, están en Marte. Como los aviones de Malaxia, como los triángulos de la Bermuda, los barcos, aviones... Todos están en Marte, y la gente está viva en Marte, todos. No han muerto ni uno. Incluso las personas que estaban dentro de las Torres Gemelas, no murieron. Fueron, fueron, en un instante de tiempo, transferidos todos a Marte. Solo murieron los que se tiraron al vacío, por miedo a quemarse vivos. Los demás no. No salió ni un cadáver, ni un hueso, nada, porque ya no estaban allí. Bueno, en España, por ejemplo, voy a poner un ejemplo conocido, para que la gente que va viendo estos vídeos, empiece a pensar... Bueno, hay un caso de los miles y miles, que saldrán todos, todos, miles de niños asesinados en rituales satánicos, en monasterios, en conventos, en lugares satánicos, en centros satánicos. Bueno, hay esta abundante España, en centros, donde se han asesinado en rituales satánicos. Se tienen que asesinar, si estas organizaciones satánicas quieren continuar. Y cada vez más deprisa y cada vez más niños. Bueno, pues, el caso de las niñas de Alcáceres es un caso típico del terror y el miedo que hay a tocar un tema escabroso de satanismo puro. Asesinar, torturar y violar y, vamos, masacre a Toñi, Desiree y Miriam. Bueno, fue un escándalo de caballo, donde, por ejemplo, el caso es conocido. Dante, los que le hicieron las autosias, los forenses, no son idiotas, son gente experta, son inteligentes, tienen experiencia. Cuando hicieron un análisis de las niñas, vieron, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, aparecieron pelos y semen de más de ocho personas. Y los que estaban filmando los vídeos, aparecieron vídeos en off, hay muchos. En dos meses hicieron montones de vídeos. Cada vez que torturaban a las niñas, las pegaban, las pisotas, las arrancaban los dientes, los pechos, las violaban. Hacían vídeos de sadismo, satanismo, mal puro. Y esos vídeos los venden por millones de euros. Entre ellos los compran, porque son multimillonarios todos los satanistas. Bueno, pues dijeron, ahí hay montones. Pero, ¿qué pasó? Que todo el que intentó investigar, en caso de Juan Ignacio Blanco y el padre Miriam, los arruinaron la vida, los acorralaron, los multaron, casi los encarcelan, casi los asesinan. Bueno, cualquiera que intentó julgar, pero silencio. Incluso Juan Ignacio Blanco le dio un vídeo o no. ¿Y qué pasó? Se lo entregó al ministro interior del PSOE. Silencio, nada. Y medios televisivos, ni palabra del vídeo ese, nada. Incluso, cuando después de 20 años, Ricard, uno de los cabezas de turco, que les pagaron 85 millones de pesetas, más casas, pisos, coches, los asesinos, los obispos, vamos, y las sectas satánicas. O sea, dijo, me gustaría ver, dijo Ricard, en la cárcel a todos estos, todos estos, miserables, criminales. O sea, le cogieron de cabeza al turco y ahora le han amenazado. Si sigues, ahora le habrán dado lo que le habrán dado y calla la boca de por vida. Y si hablas, ya no la cárcel, ya te asesinamos y te torturamos como la niña al cárcel varios meses. Así que, es el clásico típico de cómo la gente tiene miedo, terror. Y yo soy un ejemplo vivo de que conozco muy a fondo todas las tramas de los satanistas extraterrestres. Hay montones de colaboradores guerrilleros, se ha formado un grupo gigantesco de guerrilleros, de Alberto Menosac. Han intentado meterme para revelar secretos, revelarlos. Y no solo revelarlos, enriquecer España. En España hay descubrimientos, son montones, que revelaré, lo revelaré. Gigantes dentro de rocas, hay montones, están apareciendo en todo el mundo. He hecho ya tal propaganda por internet, que ya están saliendo aventureros, gente, colaboradores, guerrilleros, que están sacando rocas ya gigantes por todas partes, porque están dentro de la Tierra. Bueno, la UNESCO mandó destruir todos los esqueletos de gigantes que estaban en la marcel misioniano. Miles de ellos. Y silencio y terror si se habla en un medio de comunicación. Ni mencionar gigante. Es que no es gigante ni mención, ni una foto. Bueno, pues yo he hecho propaganda que podía enriquecer a España. La Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, el Alcalde de la Alianza, la nave de Salomón. Bueno, enriquecer, pero bestialmente al pueblo español. No solamente por la atracción turística, sino por la economía, por el oro que hay dentro de la nave. ¿Por qué? Podría acabar con el paro de toda España. Yo no soy político. Pero no, soy un investigador y seré pronto una figura clave en España, el gran monarca. Ya lo verán. Ya lo verán. ¿Y qué quiero decir con esto? Que siendo el personaje más perseguido del planeta, más temido a la vez por estas entes. Fijaros que he dicho esto, las entes, estos satanistas vaticanos y sus organizaciones, y ocultistas, y Illuminati, Club Vidalverla. Bueno, todo el mundo los teme. A los roches, Roquefell, todo el mundo los teme. Y nadie se atreve ni a abrir la boca. ¿Por qué yo durante años he estado denunciándolos sin encubrirme, sin nada de anónimo, ni con máscara de anónimo, ni escondido, ni...? No, no, no. Dando la cara. Soy archiconocido por todo el mundo. No me escondo. Pero, ¿por qué todo el mundo les teme? Y sin embargo, a mí, todos estos organizaciones me temen como la peste. ¿Y cuántas veces creen que me han querido asesinar? Infinidad de ellas. No lo lograrán nunca. Y me tienen terror. He dicho, y no es jastancia, es gracias al poder de Dios, que hasta los demonios me tienen terror y miedo. Porque saben que daré un palo de muerte. Claro, estos descubrimientos son de orden sobrenatural. Porque las edificaciones, pirámides, obeliscos, dólmenes, gigantes, todo es de origen sobrenatural, no humano. Y puesto que hay un orden sobrenatural en toda la Tierra y fuera de ella, también hay, en contraposito, un orden sobrenatural que defiende y me apoya y que hará posible revelar todos los serismas y misterios. Estas gentes se ríen, los vaticanos se ríen, ellos ya dicen, somos los dueños del mundo. Pero curiosamente se olvidan todos de Dios, el creador de la humanidad y del universo, como si no existiera. El papa este dice, no, no, si Dios no ha hecho nada, si la evolución no ha hecho, o sea, la nada. No, si, bueno, si no hay nada, si Dios es bueno, ¿qué es? O sea, que Dios perdona a todos, todo el mundo es bueno y todas las religiones son buenas, una imbecilidad. ¿Cuántas sectas satánicas, cuántos asesinos de niños, cuántos violadores de mujeres, cuántos torturadores, la Inquisición católica, cuántos millones quemó y robó sus bienes y los torturó los calabozos de Inquisición, lo más satánico del mundo y el nuevo mundo, cuántos millones de niños tirados al fuego y niños quemados vivos. Dios perdona, Dios es bueno, da igual, los pedófilos, da igual, hombre, si Dios le dice, el imbécil, que Dios le perdona a todos, Dios es muy bueno. Bueno, pues ya comprobarán la bondad de Dios al ayudar y satisfacer la venganza de todas estas pobres criaturas que fueron torturadas y quemadas y violadas y asesinadas por esta gentuza criminal. Van a conocer el poder de Dios. Claro, todo en Isma y Misterio se tiene que revelar antes del fin. La humanidad tiene que llegar a saber la verdad. No se puede eliminar a estos miserables sin que la gente no sepa la verdad de su pasado, de los crímenes, de la atrocidad, de las mentiras. Y van a caer en masa, pues, un montón, lo saben. Están preparando su huida, búnkeres y tal. Están huyendo en silencio. Van a caer el Vaticano, le seguirán nobleza, le seguirán satanista, le seguirán Illuminati, seguirán Rockefeller, seguirán Rothschild, no va a quedar ni uno. Pero ante los ojos del mundo, o sea, tiene que haber una justa de cuentas, tantas... Voy a poner un ejemplo. Cuando en el año 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, bueno, pues, hubo una peste, es un ejemplo, para que se den cuenta qué va a pasar. Ahora, la influencia española, la gripe española, bueno, esa peste, en unos días cundió de tal manera que todo el planeta murieron millones. ¡Millones! Y si de orden sobrenatural no paran la peste, fue un ejemplo. El caballo de Apocalipsis de la peste. Si no se para, no queda ni un ser humano vivo. Solamente en la isla de Santa Elena, donde supuestamente fue enterrado Napoleón, ya hablaré un día del microchip de Napoleón, bueno, solamente allí no murió nadie. Solo en Santa Elena, los demás planetas, murieron cientos de millones. La influencia española. Pues de igual manera, cuando empiece a revelarse esto, primero se revelarán, y luego vendrá el ajuste de cuentas. No va a quedar ni rabo de nadie. Los dueños del mundo. El nuevo orden de Illuminati. El microchip. Microchip. Una bomba, minibomba. La gente no sabe ni lo que le van a poner. Hay un vídeo que he hecho ya hace unos días, hace un par de días. Las esferas de Klerkot, Klerkotor, se hallaron en África, en Sudáfrica. Se hallaron también en Ucrania. Y esas esferas son minibombas que pueden destruir el planeta. Tienen antimateria en su mismo centro, que si se abren, se excepcionan, se destruye la Tierra, como se destruyó el planeta que orbita entre Marte y Júpiter. Faetón. La gente no sabe ni dónde está viviendo, ni lo que está pasando, ni quién está detrás. Todo enigma, y todo misterio se va a revelar. Jesucristo lo dijo. Y Dios no miente. Jesucristo no miente. Y sus palabras es la verdad. En la Sagrada Escritura está la verdad, no la evolución. No, no. Está Jesucristo que vino a la Tierra para dar su vida a Dan y Eva, no por la evolución. Y por Jesucristo, dar un sacrificio, vamos a recuperar los sobrevivientes la vida eterna. En la Tierra, no volando en un cielo o en otro planeta, no. Aquí, para que hagamos el trabajo por el cual Dios nos ha hecho. Cuidar de los animales, las aves y los peces, y hacer de la Tierra un parque, para que la gente viva para siempre, en paz y seguridad. Pero antes de eso, viene el día de juicio, tan esperado, y el ajuste de cuenta para esta camarilla de perros, ladrones, miserables, asesinos de niños. No escapará ni un mundo. Dice Jesucristo, esa frase, todo enigma y todo misterio. Dice, por muy oculto que esté, se revelará. Lucas capítulo 12, versículo 2. Jesucristo no miente. Y ya estamos en las vías, en las puertas, porque la ayuda está llegando a millones a la Tierra, para que empezara a revelar los enigmas y misterios. Y curiosamente, empezará en España, con el gran monarca, un ser mítico, que empezará a revelar todos los misterios. El gran monarca. Ánimo guerrilleros, guerrilleras, de Alberto Canosa. Ánimo y sin miedo. Y ya sabéis, sigamos con el lema, ya es, este lema ya es, como, legendario. Es inmortal. ¡Aforillos! Que son pocos y cobardes.